Cierro azul Cierro azul, no puedo más Estoy muriendo de ansiedad Nadie sabe mis penas Como palomas, bojaría Si volviera Cierro azul, no puedo más Estoy muriendo de ansiedad Música Vivo Si volviera Me volviera Loco de contento Cierro azul, quiero soñar Hazme en sus labios suspirar Solo quiero un beso más Y en sus brazos despertar Y así robar sus caricias Y en su amor náufraga Cierro azul, no puedo más Me estoy muriendo de ansiedad Música Ay, ay, ay Cielo azul 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 Cielo azul